Entró la duda, ¿no? Pero, a ver, yo sé que te hice duda, pero que acá todos dijeron que esto es inteligencia artificial. ¿Lo puedes poner de nuevo, por favor? A ver, no te quiero jugar, por favor. Ahora, lo que hemos definido como país es que son los chilenos y las chilenas las que definen el destino de su... y que tienen la obligación de definir sus autoridades. Y si bien el derecho a voto existe para las personas migrantes o extranjeras, no son las llamadas a definir quiénes son las autoridades de nuestro país, aunque pueden participar, el país no ha dicho que son los que tienen que definir el destino de nuestra patria. Por eso, la discusión que se ha dado en torno al voto obligatorio es que son las y los chilenos los que por obligación tienen que participar en un proceso eleccionario, independientemente de su posición, independientemente de su militancia, su color político, su pensamiento, o independientemente incluso si deciden anular o votar o simplemente blanco, ¿no? Los migrantes de aquí no tocan pito flauta, no tienen nada que ver, a ver. Podemos seguir explicándolo porque realmente la casa está perdida. En Chile, los que nacemos acá somos chilenos, ¿cierto? Y se puede ser chilenos por nacimiento, por ser hijo de un chilenos que no es en el extranjero. Just sanguíneos. Just sanguíneos, sí, efectivamente. Pero también se puede ser chileno siendo un extranjero que cumplió la norma y pasa a ser chileno, ¿cierto? Que cumplió con la norma legal. O también, por ejemplo, un deportista cubano que llega a Chile, hace una gran labor. Un cartón. Un bread-beretón. Un cartón por la gracia de la ley, ¿cierto? ¿Es lo mismo ser chileno que ser ciudadano? No. ¿El ciudadano quién es? El chileno, mayor de 18 años de edad, que no ha sido condenado a pena aflictiva, que puede votar y se puede postular a cargos públicos, ¿cierto? ¿Los extranjeros tienen que ser ciudadanos para votar? No. Los extranjeros bastan con que estén avecindados cinco años. Y son electores. Y son electores. Pueden votar. ¿Cuál es la maña del gobierno? La maña del gobierno es decir, nosotros no queríamos voto obligatorio porque sabemos que esos cinco millones de chilenos no van a votar por nuestro proyecto refundacional porque ya lo demostraron anteriormente. Entonces, intentemos sacar por secretaría a los chilenos y a los extranjeros. Y les fue mal. Les fue mal porque el Senado les repuso la multa del voto obligatorio para todos. Entonces, después dijeron el Chapo Lizalde. Porque esta es una cuestión realmente, esto es algo realmente mafioso. Porque lo que están haciendo es tergiversar el espíritu de la Constitución y decir que los extranjeros, según el artículo 14 de la Constitución, podrán votar. 14. Podrán votar. Pancho, te quiero hacer una pregunta. Pancho, te quiero hacer una pregunta. No se me da conmigo el tema legato. Pancho, te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué entonces para la Constitución? Pancho, le estoy preguntando algo. Amigo. ¿Por qué entonces le exigimos a los migrantes y los obligamos a votar y los multamos en escribir la Constitución chilena y ahora resulta que no? Porque, ya, acá voy. Y acá es importante ver el artículo 15 de la Constitución. Es el de la ciudadanía. Gracias, Juan Pablo. Sí. El sufragio, dice la Constitución, será obligatorio para los electores. Los electores son todos. Extranjeros y chilenos, todos. Para los electores en la elección y previsitos. Perfecto. Y es la misma Constitución la que dice. Una ley orgánica constitucional fijará las multas o sanciones. La Constitución no fija multas. Es como que establece una pena. Las Constitución no hacen eso. El fiscal, el juez, te fijan las multas. Lo hace una ley. Entonces, cada vez que tenemos un proceso eleccionario, hay una ley en particular que regula la multa. Y vamos en cada proceso eleccionario regulando multa, regulando multa, regulando multa. Entonces, dependiendo de cuál es el espíritu, el ánimo del votante, los políticos se empiezan a acomodar. Si esa es la verdad, digamos la verdad. Y hoy día el gobierno se está acomodando porque quiere sacar... A ver, Nico, pero no se produce. A ver, Nico. No, mira, expliquemos la otra parte. Yo creo que bien, Pancho, en explicar esa parte porque es necesario. Pero aquí también hay que explicar la otra parte. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Hay diversos estudios que dan cuenta de que el votante migrante es un votante en teoría más conservador. Y por lo tanto es un votante que además se ha visto enfrentado a distintas situaciones geopolíticas, sociales, en sus países de orígenes, que lo haría hoy día poseedor de una tendencia a una votación mucho más cargada a la derecha o a la centro derecha. En resumen, vienen la gran mayoría de países comunistas y socialistas donde los modelos de la oferta se han tenido que salir escapando. Pero también cuidado con esto que se pretende hacer de... Mucha gracia que se ha dicho. Sí, sí, está bien, pero mira, muchas veces se pretende aumentar los casos, digamos, y no siempre es cierto. De hecho, en Venezuela hay una historia relevante de partidos humanistas cristianos, de partidos sociales cristianos, etc. ¿Hacia dónde vamos? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Mire, acá el verdadero gol lo pasaron en otro ámbito. Y lo tiene que ver con la disminución del costo que se le va a entregar a las candidaturas para poder recibir... ¿No bajaron la plata del voto? Sí, o sea, viene en el veto, evidentemente. Hoy día nada ha pasado. La parte que le falta explicar a Pancho es que nada de esto viene. ¿Cuál es el gol? Entonces, el gol que nos va a pasar es, los migrantes efectivamente no tienen multa, ¿ya? Por lo tanto, en teoría pueden votar o no pueden votar. Eso beneficia a los partidos más de izquierda porque ese votante en teoría no vota por ellos. Vota por los derechos. Pero además, como le saqué el financiamiento y va a votar menos gente, partidos que necesitan menos financiamiento, como el Partido Socialista, se ven ampliamente beneficiados por ese menor financiamiento. Esta ley tiene nombre y apellido. Acá el miedo del gobierno son los votantes extranjeros y están preocupados porque 600.000, 800.000 venezolanos van a votar en esta elección. Esos venezolanos están radicados principalmente en Santiago y en particular en dos comunas, Santiago Centro e Independencia. Esta ley está hecha para salvar el potito de Irací Hassler. Esta es la ley Irací Hassler para salvarle el trabajo a los compañeros comunistas. A mí lo que me causa arcadas es escuchar al Chapo Elizalde, a Camila Marí Le Pen, porque ahora se fue a la derecha. Porque ahora está a la derecha. Camila Marí Le Pen y el otro impresentable, ¿cómo se llama? El que está hace 40 años, el Pancho Vidal. O sea, haciendo todo un discurso sin decir la verdad. La verdad es que no queremos que voten porque votan contra nosotros. Y no queremos que voten los voluntarios porque votan contra nosotros. Y por eso tenemos las contradicciones de Vlado, de Giorgio, de Gabriel, que son una vergüenza porque están partiendo en política. Esa es la verdadera razón. Y les tengo una mala noticia, chiquillos. Van a ir a votar igual. Y les va a ir muy mal porque lo han hecho como el loli. En todas las comunas y particularmente en Viña del Mar. Erick Campo y Lago Marcillo, las dos. Yo primero. Estuvimos aquí poniéndonos de acuerdo. Bueno, el artículo 14 dice, Los extranjeros a vecindados en Chile por más de 5 años y que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 13, podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que determina la ley. 5 años extranjeros votan. En los casos que determina la ley. Y aquí yo creo que el ejemplo internacional es muy relevante porque tenemos votaciones locales, municipios, gobiernos regionales y tenemos elecciones nacionales. Presidente, presidenta de la república, congreso nacional. Que en las votaciones locales voten todos, electores, ciudadanos. Las locales son, no sé, concejales, alcaldes. Municipios, gobiernos regionales. Que esa es la experiencia internacional. Pero las elecciones nacionales, dado que definen el destino de una república, de un estado. ¿Y para qué nos llevamos a votar los procesos constituyentes entonces? Bueno, podríamos entrar en un debate muy grande. Diputado, pero por favor. Pero déjame hacer el punto. No, está bien, ya, bueno. Y las elecciones nacionales. Le gusta votar los ríos. Hacemos que sean los ciudadanos exclusivamente. Yo creo que hay una diferencia muy importante que la experiencia internacional nos lo permite. Ahora, un punto... Pero no es lo que dice la Constitución. Hay unos puntos muy importantes que no podemos estar improvisando a pocos días de que se inscriban las candidaturas. Es una irresponsabilidad. Y yo llamo al gobierno a no seguir improvisando en esta ley, a cambiando, sumando, sacando, haciendo que esto sea más difícil de transmitir. Clase política chilena improvisando, no me da. Tengo un recado para el señor Campo. ¿Quién quiere ordenar? ¿Tengo un recado para el señor Campo? Tiene más, tiene más. ¿Tengo un recado para el señor Campo? Ya, ya, ya. Eric Campo, apúrese, apúrese. No, 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 ya. Es que me dicen, dígale al señor Calvo que le dimos como caja al diputado, al abogado, al interior del programa. Después del programa lo dice una persona, no puedo decir quién es, en Megavisión, al señor este, ¿cómo se llama? Al abogado. Espejo. Ah, pero yo estaba hablando de Canal 3. No, a Espejo, en Mega, le dieron como caja. Mega, dedo para arriba. Ya, dele. Bien Mega. Oye, pero puede ser un poco que... Eric Campo, por favor, ya. Marta, el capo. Oye, es súper corto. Yo solamente quiero destacar las palabras que dijo la secretaria general de mi partido en estos últimos días, que es lo siguiente. No podemos estar al nivel de que dos semanas antes de una inscripción de una elección, vamos y cambiamos las reglas democráticas. Esto es tan, tan penca como que no me fue mal en los últimos tres partidos de fútbol, así que mi solución es que agrando el arco. Chiquillos, sin vergüenza. Y yo acá, me sumo a las palabras de la Cati, aquí lo importante, aquí le hablo a todos los chilenos, me da lo mismo del lado que sea, lo que piense, el sector político que tenga. Este juego y esta manipulación de la clase política contra su voto es manipulación para ellos estar en el poder. Vaya, vote, ha participado, eso es lo relevante. Yo estoy de acuerdo absolutamente con la improvisación, bueno, son los colombianos, los peruanos que votan más que los venezolanos, pero solo decir que usted, que en la última elección se fue a votar y no tuvo que ir a trabajar porque tenía feriado irrenunciable, la derecha votó para que ahora tenga que ir a trabajar y votó en contra del feriado irrenunciable. Para que lo sepan. La democracia, aunque duela, voto obligatorio porque es un deber mínimo republicano y efectivamente me sumo a lo de Eric, no puede ser que estemos por un lado diciendo voto obligatorio y por otro no generando las condiciones para que los trabajadores vayan a votar. Muchachos, terminamos el capítulo del día de hoy en Sin Filtro, día lunes, mañana ojo que es feriado, nosotros trabajamos igual muchachos, así que prepárenme panel para mañana porque nosotros vamos en vivo y en directo mañana martes, feriado, Sin Filtro, hay misa de 8 a 10. Muchas gracias a todos los muchachos, muchas gracias a todos los presentes, nos vemos mañana, que estén bien, chau.